Hola, soy Rocío Benavente. La libertad, la naturaleza, poder vivir, poder sentir. ¿Cuándo eres libre? Cuando conectas, cuando conectas con todos los elementos de la naturaleza, cuando conectas con tu esencia, cuando conectas con tu ser, cuando te das la oportunidad de elegir, cuando tú eliges responsabilizarte de ti, cuando tú eliges vivir en esa libertad que tienes para ser quien hoy eres y para irte rediseñando día a día. Todos los días, cada segundo tienes la oportunidad de rediseñarte, de crear una mejor versión de ti a través de qué? A través del amor, a través del aire, a través de la naturaleza, a través de conectar con todos los elementos que te rodean para crear una mejor versión. ¿Y desde dónde haces eso? Se hace desde la responsabilidad, desde yo sé quién soy, asumo mis decisiones y las vivo intensamente. Quizá aprenda, quizá me caiga, quizá me equivoque, pero ¿qué crees? Es la experiencia y la experiencia es lo único que te va a dar para convertirte en esa persona sabia, que ya está en ti, solo que está dormida y que aún no la has despertado. Despiértala conviviendo, despiértala compartiendo, despiértala sintiendo quién eres. ¿En dónde? En la naturaleza, en el bosque, en el campo, en el mar, pero conecta. Conecta siempre contigo, con tu ser, desde lo más profundo, que así sea. Conecta siempre contigo, con tu ser, desde lo más profundo, que así sea. ¿Sabes tú que las frecuencias que se sintonizan con los sonidos, con los cuencos, también se sintonizan con los aceites? Y que hay aceites naturales que te ayudan a vibrar, a sentir, a ver la vida diferente, a que tu cuerpo se armonice, a que tu cuerpo esté completamente en un estado de perfección, porque las emociones también llegan al cuerpo. ¿Cómo? A través de pensamientos. Hay un pensamiento, una emoción y creas un sentimiento, y ese sentimiento es con el que te mueves toda la vida. ¿Cuántos sentimientos de enojo, cuántos sentimientos de resentimiento, de frustración, de dolor, estás cargando? Hay aceites que son esenciales y que te ayudan a que tú atravieses todas esas conversaciones, porque la frecuencia de cada aceite te va a elevar, va a hacer que te sientas diferente y que empieces a percibir el mundo de una manera totalmente natural. Los puedes tomar, los puedes inhalar, te los puedes untar, puedes vivir a través de los aceites, puedes conectar tus emociones, puedes atravesarlas y crear conversaciones de una manera diferente, porque el aroma te penetra, sientes el aroma, sientes cómo te envuelve y vas a crear una forma de ser. C, totalmente natural a través de los aceites naturales, ¿ok?